de la República Dominicana. Sabe que de antemano este espacio inmediatamente termina, usted puede darle seguimiento a través de YouTube en diferido, entrando a nuestra cuenta en YouTube Miosotis Cruyón. Cualquier situación que usted quiera comunicarnos puede hacerlo a través de esa vía, nos envía un comentario, nos hace la observación, estamos diariamente para ir mejorando en todos los órdenes, así que ya ustedes lo saben. Nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Cruyón y nuestra cuenta en YouTube gruyón.miosotis. Recuerden suscribirse a nuestra cuenta en YouTube. Mientras más cantidad de personas se suscriben a nuestro canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Gracias por los comentarios, gracias por la receptividad, gracias por darle seguimiento a este programa a través de YouTube. Se lo agradecemos de antemano. Nosotros trabajamos todos para ustedes, así que ya ustedes lo saben. Miren, hay mucho de qué hablar en esta mañana con todos ustedes, pero usted sabe que este programa no inicia de manera formal si nosotros no brindamos con ustedes. Este es el tradicional chocolatito de agua que yo comparto con ustedes. Ya yo previamente, rumbo al canal, me tomé mi cafecito caliente, porque yo no juego con eso. Entonces, brinde usted con lo que usted prefiera. Miren, tranquilidad total. Tranquilidad total. Tranquilidad total. Yo no, es que se lo he repetido muchas veces. Tranquilidad total. A la salud de todos ustedes, que tanto lo estamos necesitando, a pesar de las vicisitudes, los contratiempos, las situaciones complicadas que se dan día a día, levántese, eche para adelante. Hay que echar para adelante como el elefante, para atrás ni para tomar impulso. Deje de lado toda situación difícil y complicada. Y más si se le escapa de sus manos a la salud de este pueblo. Miren, lo que más me disfruto es el humito. Usted no lo percibe a través de la pantalla, pero nosotros aquí sí en el estudio. Míralo ahí. Hágalo con lo que usted prefiera. No importa lo que sea. Y se toma su tiempo. No me voy a cansar de decir que el programa debería ser ese. El programa, este programa debería ser ese. Me voy y vuelvo mañana y hacemos lo mismo. Un palo sería, pero una cosa maravillosa. Vámonos a este asunto. Vámonos a ponernos a trabajar, que fue a eso que vinimos todos. Dice en la portada de uno de los diarios que la justicia con las manos llenas iniciará el juicio de fondo del caso Odebrecht el día 12. Los procesos sonoros de corrupción y narcotráfico pueblan el sistema judicial. Víctor Díaz Rúa quiere que le devuelvan su yate. Víctor Díaz quiere que le devuelvan su yate. Se llama la Barbie, la Barbie, el yate de Víctor Díaz. Yo fuera Víctor Díaz Rúa y esperar al proceso completo en el que él está señalado. Y después al final, si él sale descargado, entonces él hace como doté, el que hizo un encuentro con la prensa ayer. Y le está diciendo a la Procuraduría que le devuelva las cosas que le incautaron. Que se lo devuelva. Pero usted tiene que esperar a que pase el proceso. Los danilistas esperan los resultados de sus encuestas. Cuando una campaña cuesta millones a la República Dominicana. Esta parte se está refiriendo porque durante el primer semestre de este año, 2019, el país recibió divisas por 4.085 millones de dólares, según las estadísticas publicadas por el Banco Central. Esa tasa de crecimiento resulta significativamente menor al 5% logrado durante el primer semestre del año pasado, el año 2018. Dominicana gana arbitraje internacional de 41 millones de dólares. Todo eso forma parte de las informaciones de interés de lo que traen los diarios. La campaña del PRM, una guerra de percepción. República Dominicana, las puertas de las elecciones con voto automatizado. Piden a la población racionar el agua. Y Gonzalo Castillo dice no usa los recursos del Estado. Dice Gonzalo que él no lo usa, pero no es Gonzalo que lo tiene que decir, es la autoridad. Se supone que debe investigarse cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de denuncia, no importa de la que sea. Y si no se comprueba nada, perfecto. Pero un proceso de investigación hay que abrirlo para investigar, no pasó nada, no se encuentra nada, pero que sea real, el no encontrar nada, que sea real. Que usted pueda salir con su cabeza en alto y decir, miren, se investigó y se determinó que yo no tengo absolutamente nada que ver con nada de eso. Los que han estado hablando, han estado hablando porque son contrarios a mí. Pero de que debe investigarse eso, debe investigarse. Debe investigarse. Porque a mí me parece que un presidente del Senado de la República, no es verdad, que va a ser una denuncia alegre. Porque al fin y al cabo es él el que va a quedar mal después que se investigue. A mí me parece que eso hay que investigarlo. A mí me parece, en lo personal. Pero no porque sea una determinada persona, no importa quién sea. No importa, puede ser Rosa, Pedro, Marisabel. No importa porque no es cuestión de nombres. Pero de que debe abrirse un proceso de investigación por la salud de la política en el país, debe hacerse. Debe hacerse. Y todo el que se respeta debe apoyar eso. Todo el que se respete debe apoyar eso. Porque ya uno está cansado de eso, de que le saquen la lengua y cojan a uno de soquete. Ya uno está cansado de eso. Este pueblo está agotado de eso. El Señor, en los dineros, o como usted quiera decirlo, o el dinero, lo que sea, la plata, no cae del cielo. Usted puede ser multimillonario. Miren, don Rafael Corporán de los Santos, era dueño de cinco emisoras en este país, incluyendo la insignia de Radio Popular. ¿Y quién con los recursos en un momento determinado de don Rafael Corporán de los Santos? Y se le acabó el dinero. Porque cuando usted gasta, gasta, gasta y gasta. Cuando usted saca y saca y saca y saca, piénselo nada más, usted viene. Nada más hágalo con su sueldito. El que me esté mirando, nada más hágalo con su sueldito. Usted, si usted cobra, vamos a ponerle cuánto. 18 mil pesos que usted cobre mensualmente. De esos 18 le van a dar quincenal, vamos a poner que quincenal le salgan 8 mil, o lo de cuentico y la cosita. Vamos a ponerle 8. En una quincena que le salgan 8. Usted viene y llega a su casa. Mami, mira, la luz, el teléfono, el telecable, el agua, ¿qué es otra cosa? La patilla, vamos a poner que tú colabores con comprarle la patilla a tu mamá. Pero tú estás con papeleta sacando, 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 sacando. Cuando tú te acuestas en la noche, tú dices, déjame ver, y te mete la mano en el bolsillo. Ay, Dios mío, pero yo lo que tengo son 800 pesos aquí. Porque usted, ¿qué hizo? Sacó, 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 y sacó, no entró. Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo este ejercicio para esa gente inteligente que me está mirando? Yo no puedo tener una fortuna, yo, mi oso tigrullón. Y vení, y gastá, y gastar, y gastar, y gastar, y gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Porque eso está saliendo, ese dinero está saliendo, pero no está retornando. Porque es un dinero de que se llama inversión. Yo estoy invirtiendo, invirtiendo. Pero no inversión, es como en un negocio, cuando usted monta un negocio, que usted dice, puse una embotelladora de agua. Todos los días se están vendiendo botellones. Está entrando cuarto. Y usted tiene un préstamo, y usted con la ganancia, usted paga el préstamo. Y con lo que quede, va guardando y va resolviendo de lo empleado que usted tenga ahí en esa embotelladora de agua. ¿Me están tomando por donde yo quiero ver? Entonces, a mí al menos, como dice André Veloz, esta que está aquí, tú no me puedes decir que tú te gastas, que eso es saliendo. Sale, y sale, y sale, y sale, y sale. Óyeme, pero virgencita de la alta gracia, mándame una suerte así a mí, para yo gastar. Y levantarme, desde que yo llegue aquí me pare, gastar, 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 y gastar. Y que sea una varita mágica, que lo cual, mientras más gasto, más hay. Mientras más gasto, más hay. Y me, me entendí, hasta me tortura. Me tortura ver que alguien pueda, gasta, y gasta. Ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Eh, doctor, usted me está entendiendo. Tiene lógica. Es decir, yo lo que quiero saber, cómo yo cojo, y gasto, y gasto, y gasto, y gasto. Mire, que acaba de llegar una persona, que yo no voy a decir quién es, pero quiero yo hacerle la pregunta en el aire, y él me va a contestar desde aquella esquina. Eh, eh, señor, usted acaba de llegar, que nadie sabe quién es. Eh, 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 avísame, le queda con él que estoy hablando. Ógame la pregunta, y usted me va a contestar, yo no estoy diciendo quién es. Eh, 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 para yo entenderlo, porque son las 6.50 de la mañana. Bueno, contécteme de día ahí, porque como usted no está escuchando lo que yo, porque usted acaba de entrar ahora mismo. ¿Existe la posibilidad de que mi oso Tigrullón pueda coger y gastar, y gastar, y gastar miles de pesos, y que no se me gaste lo que yo tenga? Imposible. Ah, me acaba de contestar el caballero que acaba de entrar, que eso es imposible. Le puse el ejemplo de Corporan, gastó, 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 y no entró el dinero, solamente gastó. ¿Qué pasó? Que lo perdió todo. Lo dio todo. Porque no es lo mismo gastar que invertir. Cuando usted invierte, si yo invierto en mi figura, es una inversión que yo estoy haciendo, pero no, no retorna, porque es una inversión en mi figura para posicionarme. Ya yo invertí en mí, lo gasté. Ya eso no se me vuelve para atrás. Pues yo no puedo pretender conseguir cada 10 meses un anuncito que me pague cada 6 meses, porque eso no me retorna. No me retorna mi inversión. Solamente la autoridad debe investigar a José, a Pedro, a Marisabel, a Pitipua, a quien sea. No importa el nombre, porque no es personal, no es cuestión de nombre. No importa el nombre, sino que para que se le pueda investigar y decirle a la gente de dónde se saca, saca, y saca, y saca, y saca, y ese mar no termina. Porque tiene que tener un fin. O si no, cuando termine, hasta la esposa se va a fajar a dar gritos. Mi amor, pero nos vamos a quedar sin comer. Se gastó todo. Y ahora, porque usted se la está jugando. Y si usted no gana, porque uno sabe que si gana, se lo sacan ahí mismo, porque nadie me va a decir a mí que los que se sientan ahí, que no agarran nada. Pero uno dice, esa inversión la voy a sacar, porque si yo gano, yo cuando me siente ahí, voy a sacar todo mi cuarto, todo lo que yo invertí. Y si usted no gana, yo fuera su esposa y me pusiera desde ahora a dar gritos. ¿Por qué se van a quedar en la calle? Pero esto es para todos, para todo el liderazgo político de la República Dominicana. Para todos. Porque cuando usted, si yo tuviera un esposo que tuviera en la política, y yo vea que está agatando, porque cuando usted está casado, en conjunto todo, y yo vea que usted está sacando y sacando y sacando, invirtiendo, y página aquí, página allí, página esto. Yo le dije, un momentito fulano, usted no es solo, nosotros somos dos. O saque una cuenta aparte, pero no me involucre lo mío. Porque todo lo que hay aquí es mitad suyo y mitad mío. Involucre lo suyo. Cuando usted se vaya en limpio, entonces me va a afectar lo mío también. Porque todo, cuando usted saca, saca, saca de un sitio, cuando usted va se gasta. A mí me ha pasado. A veces yo digo, bueno, ahí hay 100 mil pesos. Y yo empiezo, y saco, y invierto allí, y gato aquí. Y gato aquí, y gato allí. Yo estoy creyendo que los 100 que están en mi subconsciente, están dije ahí. Y yo, y aquí fui aquí. Y gaté allí. Y se arregló aquello. Y se arregló tal cosa. Cuando yo voy, le digo, ¿cuánto hay, doctor? Como 800, pues. Y usted dice, el día, ¿y qué fue? ¿Qué me pasó? Te fuiste de boca. Porque cuando tú sacaste y no entraste, te fuiste en limpio. Yo espero que con ese público inteligente, extraordinario que yo tengo, me hayan entendido. Usted saca, 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 saca. Y no entró, va a morir en la ruina. Por eso hay gente que cuando tiene dinero, tú no ves los peloteros de grandes ligas, ¿qué hacen? Compran apartamentos, invierten en bienes raíces. ¿Para qué? Usted tiene 10 apartamentos, alquile esos 10 apartamentos y usted va a tener 10 rentas mensuales. Porque si usted deja el dinero fijo en un banco, pónmelo a plazo fijo, pero usted se está dando la buena vida y usted tiene una casa que hay que darle un mantenimiento, que usted solamente en mantenimiento gasta 100 mil mensual. Malos restaurantes, los viajes y la buena vida. Cuando usted viene a ver, los cuartos que se ganó en la grande liga no existen. Ustedes que hacen los peloteros, lo invierten en bienes raíces, montan un negocio aquí, un negocio allí, un negocio aquí. Pone a producir el dinero. O si no los ricos no les interesaran, pone negocio. Oye, tú sabes lo bueno que quedas en su casa y tú prendes el televisor. Por ahí, aquí está mi Osoti y me dice así, mi Osoti y yo, porque yo sé que usted está ahí. Y entonces, ¿a quién le creo? No, miren, señores, pueblo dominicano, el dinero no sale del aire, no sale, no sale del aire. Usted gasta, 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 se queda en la ruina, en la ruina y después usted tiene que salir a pedir. Y hay muchos ejemplos de grandes familias aquí, que en un momento determinado, fueron emporios, pero el tipo salió a la calle, nada más dase vida. Y al final, después estabas recorriendo, hay un miembro de una familia muy importante de este país, tú pasabas por las principales avenidas de este país y lo veías sentado en un banco, después que fueron una de las primerísimas familias de este país, con empresas y de todo. Pero salió el dinero, salió, salió, salió y no entró. Entonces, a mí, a esta que está aquí, no le vengan con ese cuento. Si aquí, aquí hay que investigar, porque aquí hay que dejarse de vaina. Vuelvo y repito, no importa el que sea, aquí se dice cualquier cosa, debe investigarse. No importa quién sea. Y después, ¿cómo le pasó a Octavio de Hotel? ¿Qué hizo? Hice un encuentro con la prensa ayer. Lo único que pido es que la Procuraduría me devuelva mis bienes que fueron incautados y que realmente el Procurador que determinó que yo no tengo ningún tipo de participación, yo menciono al Procurador porque el Procurador hizo los señalamientos. La Procuraduría General de la República, dice él, y que me pidan disculpas. Mucha gente, hasta muchos medios pusieron en sus noticieros, debe pedir disculpas el Procurador al ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio de Hotel. Y lo pusieron ahí, la gente contestó, por las diferentes vías y por las diferentes redes sociales. Ahora bien, yo quiero cerrar este comentario diciéndole, yo no sé si es aposta, o como decimos nosotros los dominicanos, apota. Pero, como que está raro el actuar del Ministerio Público y de las disposiciones de la Procuraduría General de la República, porque es que está cometiendo como demasiado errores. Fíjense que ayer sale en la prensa que Jaque Mate era el hombre, el segundo hombre después de César el abusador. Y ahora, el juez lo mandó para su casa, pura y simple, libertad pura y simple, ayer mismo. Porque determinó que no hay elementos que vinculen a Jaque Mate con eso. Los representantes del Ministerio Público, cuando salen de la sala, le preguntan a la prensa, pero miren lo que pasó, y uno de ellos, miren, muy rozagante y contento lo que contestó, le dijo a los periodistas de que, no, yo en lo personal no señalo a nadie si no tengo los elementos de prueba. Él estaba representando al Ministerio Público. Él diría, yo estoy aquí porque me mandaron y estoy en representación del Ministerio Público, pero si fuera yo, como en su oficina personal, yo no señalo a nadie que no tenga. La Procuraduría dijo que era el segundo hombre después y que tenía un carnet de ahí de la presidencia. Eso se leyó aquí en este programa ayer, que estaba en la prensa. Entonces, yo no sé, vuelvo y repito la palabra, yo no sé si aposta o apota, como decimos aquí, pero de que hay algo extraño ahí, está extraño que una autoridad tenga una descalificación diaria. Todo el que señaló el Procurador está en su casa cogiendo aire. Luis Castillo, que nunca llegó a venir porque no fue necesario. Octavio Dottel. Ahora, Jaque Mate, que dijo la Procuraduría, el segundo hombre de César el Abusador. ¿Por qué todos esos errores? A mí nadie me va a decir que donde hay tantos hombres y mujeres inteligentes, di que que eso es, di que que ellos le dan la gana, di que desacreditase eso mismo, ellos mismos, di que yo no voy a desacreditar yo misma. No será que hay gente que no puede señalar gente aquí, y tú vas y sientas fulano, hey, usted es un delincuente, pero tú sabes que tú recibiste lo tuyo, tú no lo puedes sentar, porque desde que él se siente, ¿qué va a hacer? ¿Qué se hace cuando tú te sientes y pone al otro? Que el otro te da lo tuyo. A mí me huele a lo de Crisania Soriano en Atomayor. Cuando ella vino, le di a este, le di a este, le di a este, con nombre y apellido, le di a este, que tato la que yoqué, que yoqué, que estaban en los alrededores de la fiscalía allá en Atomayor, y le di a fulano y a ocho mil aquel, a ocho mil aquel, y yo la trajeron hasta escoltada a la autoridad. Y después le dijeron, mi amor, rubia bella, vete para tu casa, tranquila. ¿Usted le ha escuchado mencionar? Jamás. No me toque esa mujer. Y esa mujer sigue mencionando nombre. Hay que cerrar Atomayor. Por falta de pruebas, cuatro vinculados a la red han logrado la libertad. Lo que yo le estoy diciendo. El Ministerio Público no pudo demostrar ayer nexos de Yadé Rafael Jaques Araujo, alias Jaque Mate, con César el Abusador. El segundo hombre de confianza de fulano. Después que César el Abusador está suelto, ¿por qué igualito que el que Quirinito? Que lo sacaron de la cárcel con esa parafernalia de que se estaba muriendo, de que estaba muerto ya. Lo metieron en un apartamento y después de que se murió. Simuló su muerte. A ver quién hace toda esa parafernalia si no es compuesto con gente grande de este país. Entonces así pasó con César el Abusador. ¡Corre! ¡Vete! ¡Ajuir! ¡Vete! Y ahora todos los nombres que está mencionando la Procuraduría lo mandan para su casa porque cuando se lo ponen al frente al juez, el juez dice tráiganme los papeles porque el juez no es por carita. El juez no es por carita. El juez dice tráiganme los elementos de prueba. Ah, mire, aquí está el cuchillo, aquí está el revólver, aquí está la camisa ensangrentada, aquí está la prueba del operito que determinó que ahí aparecieron las huellas del individuo. Entonces sobre eso, porque no es que le está mirando la cara al tipo y dice me cayó mal, ese tipo no me gustó. Desde que entró ahí, como a veces uno hace, me cayó mal. Sua, no, el juez no es así. El juez, ¿dónde está? ¿Y los elementos de prueba para decir que ese es el hombre de confianza de César el Abusador? No, no hay nada. Los representantes del Ministerio de Público. No, no, es para que usted diga que leen. ¿Y qué hizo el juez? Libertad pura y simple. Vete para tu casa, muchachos, tú no tienes nada que ver con esto, no hay elementos que te vinculen con eso. Entonces, tiene que ser aposta que lo esté haciendo. Porque un hombre brillante, como el Procurador General de la República, todo un equipo de hombres y mujeres brillantes, no van a saber que usted tiene que realmente depositar las pruebas, pero pruebas fehacientes. Por eso es que yo digo que eso que están incriminados ahí en la cosa de Odebrecht, ahí en ese caso, cuando usted viene a ver y venga el proceso final ya, no le quepa a nadie la menor duda que tal vez, que yo lo dudo, oiga que lo estoy diciendo aquí, después usted lo va a buscar en YouTube, que yo lo dudo. Vamos a poner, porque ustedes recuerdan la famosa frase de de Rondón, cuando le dijeron, un año de coerción para la... ¡A mí! Cuando ese hombre puso la cara así, como ese jabao, así con esos ojos virados, ¡A mí! Inmediatamente, ese hombre tranquilo, y más Rondón, que si va a buscar a quien darle cuarto, va a haber que llevarse la mitad de este país, porque le dio cuarto a la mitad de este país, ¡y cuidado! Porque hasta de los que los metieron ahí, porque todo el mundo sabe, que el que regó fue él. Y van a ver los elementos de prueba que permitan que salga algún acusado de lo que está ahí, vamos a ver si sale uno, vamos a ver si sale uno, esperemos a ver si sale uno. Ojalá que eso pase, ojalá, paranoino es limpio, pero de verdad que los errores de la Procuraduría, hay que chequearlos, porque nadie mete la pata tantas veces diariamente, nadie mete la pata diariamente, como la está metiendo la Procuraduría, nadie mete la pata, nadie en su sano juicio, y mucho menos gente inteligente, como son ellos. Buenos días. Adelante, buenos días. Aló, buenos días, Radamerca, Antara Palma Herrera, una vez más, felicitarte por tu programa. Oye, lo que uno está viendo aquí en este país, señores, no tiene madre, porque se hacen acusaciones, señores, y se inventan cosas, entonces, las pruebas no aparecen. Mira eso que tú estás diciendo, ahí se dio el caso de este muchacho, que es el sobrino de Quirino, que se desapareció de la cárcel, pero aquí todo el mundo sabe, para sacar a una persona de ahí, los procedimientos que hay. La pregunta mía, ¿hay algún culpable, se investigó de la forma de cómo esa persona salió de ahí? Señores, aquí hay periodistas serios de investigación, y hubo la denuncia donde había nombres, y uno se pregunta, ¿se preocupó la Procuraduría General de la República por ir a investigar eso? Aquí las cosas se hacen a media, señores, yo no sé hasta dónde esta gente van a llegar en este país, por eso es que aquí el pueblo dominicano no cree en la justicia dominicana. Muchas gracias, pase buenos días, y sigue orientando este pueblo de la forma que usted lo viene haciendo. Nos vamos al corte, regresamos de inmediato con el doctor Fulgencio Severino.